Bueno, de hecho estamos en el segundo estudio, el del programa Intruso y Mujeres. Y de hecho, bueno, ya habíamos sentido pasos sobre nuestras cabezas que no tenían explicación, no había nadie arriba, y lo otro que llama la atención es un aroma a madera que no hemos sentido en otros lugares. Y en tercer lugar, obviamente que un brusco cambio de temperatura, está extremadamente frío en este estudio, y de hecho, bueno, básicamente lo hemos elegido como segundo punto, vamos a hacer una segunda psicofonía para descartar la hipótesis de que eventualmente sea el cuadro. Quisiera pedir, por favor, si pueden decirnos algo. En este lugar hay mucha energía, y se sienten en el ambiente, pero si ustedes están aquí, como yo lo siento, necesito una prueba de eso. Acaba de caer un tornillo. Esto, no sé cómo explicarlo, pero todos los que estamos acá fuimos testigos de Magui al terminar su grabación de la segunda psicofonía, cayó inexplicablemente en tornillo de la nada, que me imagino que no es algo que ocurre comúnmente en un estudio de televisión. De hecho, ni siquiera cayó, no fue un tornillo que haya caído, fue un tornillo que fue arrojado. Bueno, de hecho, este es el tornillo que cayó mientras Magui realizaba la psicofonía. Ahora vamos a avanzar al tercer punto, que tiene relación con los pasos que acabamos de sentir. Si hay una entidad que está rondando por el canal, tiene relación, por los sonidos que hemos sentido, por los pasos que hemos sentido, con la tercera locación que vamos a visitar ahora. Vamos. Se sienten en paz. Sí, no, y de hecho los ríos cada vez se hacen más bizarros y estamos totalmente solos circulando por los pasillos del canal. Si es posible, como nosotros te estamos oyendo y sabemos que estás ahí, es un agrado saber que puedes comunicarte. Agradezco de todas maneras el tornillo que me tiraste, pero bueno, nosotros estamos aquí para ayudarte y para saber que tú quieres estar aquí con nosotros en compañía. ¿Sienten cómo caminan? O sea, de todas maneras lo que se siente son pasos, no es un asunto ambiental. Sí, es porque son pasos con peso. Los pasos se concentran hacia este sector. Y de hecho, reitero, no tiene ningún motivo a esta hora de la noche que se sientan estos pasos dentro del canal. Y los estamos sintiendo todos. O sea, la gente de Ghost Hunter, más la gente de la red que nos acompaña, han sentido claramente pasos y ellos conocen perfectamente cada ruido del canal. Y efectivamente están tan sorprendidos como nosotros de lo que estamos escuchando.